¡Oh, mi mamá! ¡¿Dónde está yo? ¡Bien! ¡Bien! A ver si nos entendemos que la paridad es libre y no puede tener pecho detrás de troles que amacian todos los carios pero junto a los docentes de todo el país para ver los trabajadores de la educación nunca nos sentimos de la educación de la institución de la institución de todos los maestros somos los docentes de la ANP aquí presentes los docentes que nunca se ven Es que nunca se venden a la patronal, somos los que vamos a defender la panitaria. Pero no con el hambre del pueblo, sino con un plan de justicia social.